Estás a punto de ser libre No te vas a animar a saltar Es difícil cuando te lo imponen Pero más difícil debe ser si lo evitas Hoy no vas a perder, no vas a perder Cambiará al fin tu suerte No vas a perder, hoy no vas a perder Cambiará al fin tu suerte No 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 Desesperado, salgo a buscar una estrella Vuelvo descontrolado, voy a perder la cabeza No tengo ganas, tengo otro arma cualquiera Te dejo ya no, voy a perder el control Voy a perder el control Voy a perder el control La libertad no es para hombres sin tiempo Estoy atado, nadie me puede ayudar, no Hace las cosas como si fueran rutina Y en unos años está tirado en el sol Voy a perder el control Voy a perder el control Voy a perder el control ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero volver el tiempo atrás, quiero volver a comenzar Quisiera tenerte a mi lado y no dejar de escapar Quiero volver el tiempo atrás, quiero volver a comenzar Quisiera tenerte a mi lado y no dejar de escapar Quiero volver el tiempo atrás, quiero volver a comenzar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Si no comieron un asado tuyo ¿Es que directamente no son del ambiente del automovilismo? ¿Qué se yo? ¿Cuántos años llevas acá? Unos cuantos años Y pasa que yo siempre estuve colaborando ¿Te gusta que te digan que sos el asador de los tuercas? Si, 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 me gusta, me encanta ¿Y cuánto tiempo fuiste transportista? Y 12 años, 12 años, 12 años? 12 años, 12 años, 12 años ¿Cansa el camión? Sí, cansa, cansa, yo la gracia es que me bajé del camión, porque ya con el camión me iba a estropear la cadera de vuelta, aparte pesaba como 140 kilos yo, así que tuve la suerte esa de tener esto, de la amistad, de estar en tuerca, como decís vos, tener un grupo de todos, ¿quién no me conoce? Eso es muy lindo. Y todos te quieren, que es lo más importante. Y para mí, ¿sabes lo qué? Yo gracias a eso nunca pude practicar un deporte, ¿viste? Por la gordura, y ¿sabes lo qué? Para mí estar de cocinero, que la gente diga, el cocinero de Pinela, del Chueco, de Fulano, ¿sabes qué? Para mí es una alegría tremenda. Y aparte que me hice esto, esto es la parrilla esta, es agilatoria, hago asado, hago lechones, me siento a gusto, ¿viste? ¿Cuál es la especialidad? Queremos saber cuál es la especialidad y si nos vas a convidar. Mirá, es matambre a la masa. Lo hacía mi papá, y bueno, en las carreras cociné 15 matambre en Santa Rosa, a Luchis Pinela, hasta comió esos matambres, comió Juan Manuel Fangio. Bueno, ahora lo vamos a cortar, si querés. Vamos a traerlo, vamos a traerlo por acá, trae el menú que lo vamos a cortar acá. Le dije, matambre, se saca el cascarón, y ahora lo cortamos, ¿eh? No, impresionante. Un lujo, un lujo. Lástima que se desarma, ché. Sí, lástima que se desarma, sí. Los choricitos. Yo me quedo en la mesa. ¿Qué carnicería acá? Carnicería, la estancia. La estancia, mirá, mirá qué choricitos. Estos son los bombones asesinos, ¿no? Le llaman. ¿Sí? Rivadavia y trabajadores. Ah, mirá qué bueno, ché. Del equipo que estuve en Las Peñas, cocinándole. Pinela, Romero, Herrera, Pesucci, Jaco Maso, Roberto Santamaría, Jorge Roja, Galma, Milian, Arruiz Emiliano, Goyeneche, Pedro, Masita Maso, Diego Cartufe, Víctor Martínez, Otero. Y también le quiero mandar un gran saludo, ¿sabés a quién? También que siempre me ayudó y era un fiel, fiel a Carlito Barbera. Y a mí me ayudaba a cocinar, hacíamos los ravioles, todos los asados acá en el Co. Y el único, cuando el chueco abandonaba con su autito chiquito, me acuerdo, ¿no sé? Era un Izar. Un Izar, exacto, sí. Era como un perrito, nos esperaba. Él siempre Carlito Barbera. Así que le mando un gran saludo. Llegó el momento de los pilotos invitados. Los que definían quiénes iban a ser los ganadores de la clasificación general de esta competencia que se denominó, además, Gran Premio Diario y Popular porque el multimedia de nuestra ciudad colabora siempre con esta competencia. A tener en cuenta porque tenemos numerosas cámaras a bordo y se va a lucir manejando desde el puesto 18 hasta ser el ganador, nada más y nada menos que Nicolás Pesucci en el auto de César González que había tenido un inconveniente en la competencia de pilotos titulares. Segundo queda Carlos Román que compartió la unidad con Roberto Tito Giler. El tercer lugar para una persona que había cumplido con su sanción de seis meses que es el chillarense Manuel Mentasti que estuvo en el auto de Fernando Currá y a tener en cuenta lo que va a pasar con Nicolás Nanomata en el auto de Picone. Por ser regular y por ser cuarto van a ser los ganadores de esta competencia que además tuvo en el podio a Toscano junto con González y accedió Serra, Serra, Manuel y Horacio porque habían sido segundo la dupla Mangieri y La Borda pero por un inconveniente en la compresión del motor no pasaron la revisación técnica y lamentablemente se quedaron sin el segundo puesto. Ahora con cinco fechas disputadas solamente hay diez puntos de diferencia entre César González, el chillarense contra el olavarriense Fernando Currá. Al tercer lugar después de haber conseguido la victoria entre los titulares quedó Brian Estraguadaini y detrás de ellos se encuentran Gisler y Tartuferi. A partir de ahora en la edición de Mariano Grigorini y Mariano Leira el resumen de la final de los pilotos invitados de la promocional 1100. ¡Suscríbete al canal! La Roquette Tenemos la propuesta para las cuatro estaciones Zapatillas, jeans, buzos, camperas, remeras, suéteres Las mejores marcas internacionales en Olavarría DC, Quill Silver, Vans, Oakley, Volcom, Billboard, Roxy, Nike, Element Todas las tarjetas de crédito Te esperamos en La Roquette Vicente López 3046 Galería Wright Teléfono 415 167 Face Sky Shop La Roquette ¿Estás por construir? Transuelo, Sociedad Anónima, Movimientos de Suelos y Transporte Ruta 51, Paraje San Jacinto Teléfono 495 067 Transuelo y después construí tranquilo Conocenos en www.esco.com.ar Con Esco, vos elegís, vos decidís, vos podés Sé que te perdí Y que es puta de ya Arrastrándome de a poco Dire lens no permitido Directo a la TV En contatuos Contratadas Que esté gran tender Y que la da Quiero volver a comenzar, quiero volver a comenzar, si era de detallear, no dejar de escapar. Quiero volver a comenzar, si era de detallear, no dejar de escapar. Guadalupe un pequeño, el libro del palmo, aquellos buenos momentos, que no puedo repetir. Quiero volver a comenzar, si era de detallear, no dejar de escapar. Quiero volver a comenzar, si era de detallear, no dejar de escapar. Escapar, de destruir el lugar, si era de detallear, no dejar de escapar. Quiero volver a comenzar, si era de detallear, no dejar de escapar. Quiero volver a comenzar, si era de detallear, no dejar de escapar. Quiero avanzar, si era de detallear, no dejar de escapar. Quiero volver a comenzar, si era de detallear, no dejar de escapar. Quiero volver a comenzar, si era de detallear, no haber un pequeño apartado. Quiero volver a comenzar, si era de detalleit globalización. ¡Gracias! 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 ¡Toma gana! ¡Dijo la jugada! ¡Dijo la jugada! ¡Dijo la jugada en la cocina! ¡Ya está en la labricina! ¡Ya está en la horquilla! ¡Alguien el único Pezoche! ¡Que se va a llevar la victoria! ¡Ya la dejó atrás! ¡Largó 18! ¡Está puntero! ¡Alguien en la recta! ¡Que nos va a depositar en la corba castellano! ¡Que va a llevar los perros con el otro de José González! ¡El de la margaría! ¡La lucha con el echillar! ¡Cuando se desparraba el auto del alto de Pezoche! ¡Ya le deja atrás! ¡Que va a llevar la victoria a Pezoche! ¡Y los invitados! ¡El general para Pico de Marta! ¡Va a dar Pezoche! ¡Historia! 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 ¡Historia para el lechizario de la margaría! ¡Historia para Pezoche! ¡Para César Pezoche! ¡Marta! 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 ¡Marta Picole, la general! ¡La general para! ¡Nano Marta! ¡Y la máquina de Picole! ¡Las invitados para Pezoche González! ¡Historia para Pezoche! 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 ¡Historia para Pezoche!